Y nosotros saludamos esta visita que realiza el señor Egui Guren a nuestro país. Sabemos que no es la primera vez que el señor Egui Guren está en Bolivia y nos parece que esta será una visita por demás esclarecedora respecto a cómo está la democracia en nuestro país. La vitalidad del régimen democrático en Bolivia la vitalidad de los movimientos sociales, de distintos sectores sociales que participan en la vida pública como nunca antes en la historia de Bolivia lo hicieron. Un comisionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó el martes a Bolivia para reunirse con las autoridades y representantes de instituciones y hablar sobre los derechos en el país. La jornada de este miércoles sostuvo reuniones con las organizaciones sociales donde le hicieron conocer que en el país no se violan los derechos humanos. Inclusive se ha hecho conocer a través de un decreto supremo cómo se ha violado nuestros derechos. El 2160 lamentablemente ha violado todos los derechos de los trabajadores. Despidos, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud. Con ese decreto no se han votado las calles. Ahora actualmente se hace cooperar a eso. Esta institución matriz de los trabajadores, al margen de ser una entidad matriz de desivindicación, también es una institución donde se ha ido peleando siempre por los derechos humanos, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación. Esas siempre han sido nuestras demandas. Recordemos que tras su llegada el comisionado consideró que es importante conocer la situación actual de Bolivia, no solo por lo que se lee, sino para ver cara a cara qué es lo que pasa en materia de vulneración o defensa de los derechos humanos. Bueno, hay obviamente algunas demandas a nivel internacional, ¿no? En tema de derechos humanos que han manifestado expresidentes, la derecha y todas esas situaciones, ¿no? A través de ello han venido a hacer una visita, una inspección. Una inspección y las reuniones creemos que se está dando por eso. Tienen una agenda apretada donde va a recoger seguramente todo lo que está aconteciendo actualmente en el país. Ejecutivos de la Central Obrera Boliviana manifestaron que se hizo conocer además la entrega de los bonos sociales que beneficia a los sectores más vulnerables de la sociedad.